Hola, un abrazo para todos. Aquí estoy en la oficina con la húmbro, con la húmbro. Hoy estoy más motivado que nunca, pero con algunas cositas, porque sabe cositas este equipo del Deportivo Cali, definitivamente, y que este partido de mañana, miércoles, sí o sí, hay que buscar la clasificación. Hoy yo no soy negativo, hoy yo vengo a escuchar conceptos de los jugadores, del técnico, a decirles otras cosas, y la orden que yo me imagino se metieron, el chip a la cabeza, es ganar el partido o empatarlo. Es un reto porque el equipo ha venido en un comportamiento de una tendencia en los resultados en altura, pero seguramente nosotros no especificamos tanto eso, el jugador ya está en un punto profesional donde debe entender donde tenemos que ser eficientes. El jugador debe apretarse, debe comprometerse dentro de una estructura y plan de juego que hemos venido planificando, que si mantenemos ese plan de juego y somos estrictos y somos aplicados. Ha jugado mucho Jaime de la Pava con el tema en la respuesta, un reto, el jugador comprometerse y el plan de juego. Eso es lo que acaba de decir, sí, pero eso solamente lo vamos a poder valorar si clasificamos y si el equipo consigue resultados. Son resultados estrechos, hay mucho empate, se gana por la mínima diferencia, entonces un error de esos te puede costar un partido. Al revés, si marcamos el gol, en este caso estamos ganando la serie, con mayor razón tenemos que ser un equipo mucho más aplicado, más estratégico. Hablar de resultados estrechos, hablar del error, se está ganando la serie, eso es lo que acaba de decir Jaime de la Pava, vuelvo a lo mismo, si quedamos eliminados, eso no sirve absolutamente de nada lo que ha dicho. Tú no puedes barpadear, el fútbol te exige eso, el fútbol de alto rendimiento y por lo tanto la respuesta tiene que ser a la altura de esa exigencia. Presión media, presión alta, ahogarnos, nosotros a manejar, a controlar ese ímpetu que de entrada seguramente lo van a tener. Que no se puede parpadear, que las dudas, que las variantes y todo, pues obviamente que tiene variantes. No se puede parpadear, parpadear, parpadear. Bueno, hemos parpadeado cuatro veces en Manizal y nos metieron cuatro. Hemos parpadeado una vez en Antioquia y nos metieron uno y perdimos. Oiga, Jaime, yo aspiro que en este tercer partido suyo de visitante se consiga al menos la primera victoria o el primer empate, ¿no es cierto? Porque sería el colmo perder 3 de 3 en su era, no me gustaría eso para nada. A mí sí me ha gustado realmente el boliviano, me parece que es un jugador interesante, es un jugador que habló de traer la serie a la capital vallegaucana, es decir, venir clasificados de Bogotá. Estas horas que tenemos y aprovechamos para recuperar, para poder llegar en óptimas condiciones para lo que va a ser el partido contra Santa Fe. Y nosotros mentalizados, mentalizados de que tenemos que revertir esto, que tenemos que traernos la serie a Cali para así pensar en la próxima fase. Y nada, el equipo está totalmente recuperado, está totalmente enfocado y con la ilusión de poder pasar de fase. Y alguien le preguntó a Luis Jaquín de las buenas sensaciones. Bueno, mandaron la voz editada, es la verdad, los amigos de Comunicaciones Deportivo Cali. Y él dice las buenas sensaciones de la defensa y de su compañero de fórmula, ahora que hablamos de política estos días, que es Mera, Mera, Mera. Y la verdad que he tenido muy buenas sensaciones. Mi primer objetivo como profesional es contribuir en base a lo construido que tiene el grupo. Y la verdad que cada día me he sentido mucho mejor. Y lo más importante es el aportar con mi grano a arena para así poder cumplir los objetivos que tenemos como institución. Y con relación a Germán, sabemos la calidad de profesor y el hecho de poder compartir con él la saga obviamente que te llena de ilusión, de seguir creciendo, de poder aprender igual. Venga, les digo una cosa. Venga, les digo una cosa. Yo quiero que mi amado Deportivo Cali Clasivic, que el arquero va a ser Wallens, va a ser Wallens. Que por derecha va a ir Franco, va a ser Franco. Que los dos centrales son Jaquín y Mera, son Jaquín y Mera. Que por izquierda va un jugador importante que me parece a mí, que es importante pero importante, no es cierto, como Acosta me parece bien. Que los dos recuperadores son nuevos, porque todo indica que Kevin Salazar no va, aunque yo me voy a esperar a la nómina. Pero que Camargo, por el amor de Dios, las tenga bien puestas para salir a comerse de medio campo del Independiente de Santa Fe. Que su compañero de fórmula sea el bueno. Que si no va Ramírez, pues obviamente el técnico confía mucho. Va a jugar con Arroyo, va a jugar con Teófilo Gutiérrez, va a jugar con John Vásquez y va a jugar con nuestro amigo Sandoval. Solo le pido un favor, no me toque a Sandoval en la parte delantera. Déjelo hasta los 90, 100 minutos. A no ser que el muchacho esté lesionado, golpe o pida un cambio, o ya no de más, pero déjemelo. Lo mismo a Teó, que Teó no está para los minutos, que ya le están dando con todo a Teó, como siempre. No, déjelo. Teó es como aquel que el cuento del perro que la ha techado. Teó es lo mismo. En la cancha que corre el balón, él lo va a correr, ¿no es cierto? Oiga, a propósito, hay gente con cábalas y que para este partido, ¿no es cierto? Un abrazo para ellos. Y me gustó esto que hablan los hinchas sobre lo que es las cábalas en el fútbol. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Está firmada por Dudamel, hermano. Esa es la cábala. Esa es la cábala mía. La del campeón. Sí, la del campeón, exactamente. Muy bien. Camiseta que gana no es el Lava. El color de las medias, hermano. Sí. Sí, tiene que ser diferente. La mía nunca está positiva. Siempre, siempre, siempre que. Y me las pongo y con eso que somos campeones. ¿Soy duro? Te lo juro. Estamos con los mismos calzoncillos de siempre. Papi, esa camiseta no falla. Está un bro, no falla. Los boxers. ¿Qué tienen los boxers? No, desde la final de 2021 siempre me los coloco. Los boxers son esenciales, sí. Un día de la Virgen. Un minuto, Dios mío. No, yo no lo traje. Pero también muchas veces hay hinchas al mismo equipo que nunca viene y cuando viene el equipo pierde. Así es, el morroco. ¿Cómo se llama usted? Patricia. Esperemos a ver, esperemos a ver qué va a pasar. Pero no se puede perder exactamente en este partido tan crucial. Oiga, para los que dicen que, bueno, esta nueva generación se burla del Deportivo Cali, esta nueva generación dice que un equipito, esta nueva generación habla cosas del Deportivo Cali, pero esta nueva generación no es la misma generación, por supuesto, ni en el 81 que jugó contra River y ganó. Ese partido no me acuerdo, no me acuerdo, no tengo en mi memoria. Uno con cuatro años que va a tener un partido en la memoria, pero sí era hincha del Deportivo Cali, que quede claro. Pero el bambino Pons, que vino por estos días a Cali a un seminario de Telepacífico, ese narrador tremendo, internacional, argentino, le preguntó el periodista, y lo voy a dejar escuchar, mencióneme los tres mejores equipos en toda la historia para él de Colombia. Y habló de Nacional, del Deportivo Cali, y explicó por qué, por lo que fue el Cali en el 81, y habló de millonarios. Tres equipos colombianos. Bueno, el Nacional campeón, las dos veces, pues fue campeón de América, y acá el Deportivo Cali de Winnington. ¿Se fijan? Y pongamos un millonario que no vive, disteco en el año 59. Hombre, aquí muchos no recuerdan, muchos no recuerdan, que ahora clasificar a Copa Libertadores van cuatro, dos directos y dos indirectos, y después iba el campeón y el subcampeón de Colombia. Algunos dirán, pero el Cali con razón es el que más ha participado en Copa Libertadores, porque como subcampeón participaba. Es que eran los dos mejores equipos de Colombia que participaban en una Copa Libertadores. Y adivine casi quién siempre participaba. El Deportivo Cali. Por eso las grandes gestas, que deben tener algunos, pero gestas como, por ejemplo, ganarle al Peñarol de un goleador histórico, que dice la historia, el papá siempre me contó de Fernando Morena, y el Deportivo Cali fue figura y le ganó allá en Montevideo a ese equipo. De grandes gestas, como golear a un equipo paraguayo, como el Cerro Porteño en su casa 4-0, como ser el primer equipo colombiano en clasificar a la Copa Libertadores a una final, 1978. No, fuimos nosotros, fue el Deportivo Cali, fue esta institución. Por eso es que los extranjeros reseñan tanto a Cali, por eso es que los jugadores han hecho encuestas y dicen que el Deportivo Cali, siempre lo mencionan en la historia. La historia no se borra, pero la historia del Deportivo Cali, ganarle a media selección argentina del año 78. Y en 1981, Willington Ortiz se puso de ruana con todo el Deportivo Cali, y el Cali le ganó a River, aquí y allá. Y el mejor arquero del mundo era el Pato Fillol. Y el señor Willington Ortiz, lo dejó aquí y allá. Eso es lo que dice la historia, porque si algo tengo yo también es que le doy historia, así no haya vivido, ¿no es cierto? Pero yo lo único que le pido es que no nos olvidemos del Deportivo Cali. Cali tiene historia, y le voy a decir una cosa, con todo el respeto de Santa Fe, puede jugar Hugo Roda, llega todo lo que quiera, pero este Santa Fe no es más que el Deportivo Cali. Y el técnico del Santa Fe está también en su entrenaje. No vamos a justificar por nada del mundo que el Deportivo Cali no tiene con qué pasar la serie ante Santa Fe. Para mí va a clasificar, pero si no clasifica, no le voy a justificar que no debía clasificar. Este Cali, para mí, tiene mucho más que Independiente de Santa Fe. Un abrazo para todos. Chao, de corazón. Vamos con todo, vamos con todo, vamos con todo, vamos con todo.